¡Aplausos! 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 Ya se dejaron remisos que tenía tenerte en brazos y así han hartos los borriones en su caul abandonados Ya las huellas de sus dedos se borraron de la loja Ya muestí en la maceta donde fue el campo rosado Ya no querés ni mapano que se le ponga la silla Y en el campo se cerraron toditas las maravillas Y desde que tú me fuiste toditito se ha colgado Colonia, por que olvidate mi corazón Lo guardamos Y en el campo Colonia, por que olvidate mi corazón